que nos vamos para que no hagan la soga levanta despacito hasta que se tire la soga si si no te preocupes metele quinta metele quinta no 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 todo no Que sale el toro, con una vaca, con un chiquito, que no lo quede con Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.